Ya habló en inglés, ahora vamos a hablar en español. Felicitaciones. Hoy una salida bastante difícil frente a Ocon, pero lo importante es que demostró que sí está haciendo buen trabajo. Bueno, sí, fue una salida bastante difícil, primero porque Bartolo estaba en un buen momento y lanzó un juego bastante bueno, le doy crédito a él. Y bueno, esto pasa en el baseball, ¿sí? Entonces, gracias a Dios vamos a tener estos cuatro días libres y vamos a pensar mejor y vamos a tratar de ser mejores en estos momentos. ¿Se terminó la primera parte de la temporada contento con el récord? ¿Con la marca? Bueno, no está malo, no está bueno, pero bueno, no es como uno esperaba, no es como las expectativas uno no las quiere, pero eso no tiene nada que ver, uno que tiene que seguir adelante y seguir trabajando duro. ¿La química ganadora es muy importante para un equipo y también para un fichero? No, la química en este equipo está bastante buena, aquí no hay nada malo, aquí todos estamos unidos y bueno, mira, esperemos seguir así. ¿El dirigente confiado de que le puede ayudar en la próxima parte de la temporada? No, claro, claro, claro. Confía en el que nos confía, no nada más en mí, sino en todo el equipo. Él cree que vamos a hacer lo mejor y yo creo que sí lo vamos a hacer lo mejor. ¿Esto es un equipo que puede prometer? Este es un equipo, estamos bastante jóvenes, pero es un equipo que tiene mucho talento. Bueno, va al Juego de las Estrellas por tercera vez representando a Venezuela, eso es un gran orgullo para la pelota venezolana. No nada más representando a Venezuela, sino representando a la organización de los marineros de Siares y es un honor de verdad estar presente en ese juego y bueno, si me toca pichar, darle lo mejor a mí. ¿Le dan la noticia y no lo creen? ¿Qué piensa eso? Cuando le dijeron, ¿cuál es para el Juego de las Estrellas? No, me llamaron en la mañana, al Pichicón me llamó como a las 9 de la mañana y me dijo que vio a las 9 de la mañana y me dijo que vio a las Estrellas. Un saludo a la gente de Venezuela y que sigan viendo a todos los venezolanos que dan peligro.